Palacio se rehizo con un topetón allí con el cuerpo, sigue, gana el fondo, está luchando, rompió de atrás y parece penal, 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 Palacio desde atrás, penal fuerte, abajo contra Muñoz, hay penal a favor de Alianza. La primera sensación es de penal y me parece que es una imprudencia absoluta de Palacio, más habitado a jugar mucho más alto en cancha que ahí en el sector del lateral por izquierda y ahí en una zona no tan conocida para él pues puede recurrir a esta infracción que no tiene discusión alguna. Profe, fuerte arriba sobre el muslo del jugador Muñoz, creo que es un penal clarísimo, profe. ¿Cómo batalló Muñoz? ¿Cómo batalló? Batalló desde afuera contra uno, contra dos y contra tres. Quiero ver la posición de la pelota porque estaba muy al borde de la raya. No sale, no sale, no sale. Que no haya salido la pelota, pero Alianza se fue con todo, agresivo, muy agresivo en el equipo de Bode con los cambios, mejoró mucho el ataque.